Vámonos a esos portales Cuando ponemos montaña Ajá Y hacemos nuestras bases Para eso necesitamos materiales primero No, 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 no te montamos No te montamos donde esta el circulo primero Vale Vale que Yo subo una misma esa Vamos a ponerlo Loco pero si esta fuera el circulo Bueno Pues no me tengo la tormenta Para el miedo Aquí más mini ¿Dónde? Aquí en día estoy Tu dijiste que tienes unos sniper Dios mio Adiós Mente Mira arriba están los mini Aquí vente Si tu tienes sniper te puedo dar dos de balas No yo te iba a poner Para eso yo te iba a decir Para darte las balas Mira aquí unas dobles Si yo las vi Mente vente 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 Vámonos 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 Quedate en el aire Mente vente vente Vámonos Vámonos Métete más para el circulo Que ese chaval vente Vamos a ir por el puente este Aquí yo creo que hay más portales yo para mí como que mi escopeta no sé si papi tacho a un chamoquito que es amigo mío porque yo tenía una novia la yo la dejé y él se la tiró verdad y yo volví se la quité para atrás y por el chamaquito como se va a arrancar no se la estoy quitando mira feliz está la escopeta mía favorita si la quieres voy a dejar el botekín no sé chico suéltala por una escopeta que tú tienes pues la dejo con la táctica 10000 veces lo que esta es mejor chico mira tu tienes un sufocito o no? no pues tacho papi tu con esa escopeta cambia para el sufocito a la mía queremos que los parte tienes trampa o no? trampa no tengo cero loco yo tengo la espigui primero la espigui primero la espigui primero la espigui segundo y después el tam la misma de esto la escopeta achamaya nada más ahora quitaron el tambor verdad ajá por eso que ahora todo está haciendo tambor cuando tambor vieron duro donde nos vamos? mentamonos volando calate calate deja que se recicla ya la vamonos 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 ya vamonos ya intento vamos por aqui vamos a romperle todo si vamonos si vamonos mentamonos por aqui vamos a ir por el desierto vamos para aca tu sabes porque no me quiero salir de aqui verdad? porque? porque aqui se me va a terminar el toco no luego vamos a cambiar aqui a lo que se mata la gente y tenemos que usar las bañas y tenemos que usar las bañas y tenemos que usar las bañas claro tranquilo mete mano va megan si 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 dale pase a casa tranquilo vale vamos a ver ay y al como enero se Si te escucho, te escucho, no podemos ir volando yo, yo cogí una grita ahi No estamos no volando Traemos esas vendas para acá, vente ¿Donde vamos? Cogemos el globo Coge el otro A ti te dieron Ven coge esto, coge esto, aquí es mini, coge los mini Coge la grita Dale vente, vamos volando entonces Coge el monumento Aquí otro globo Oh, y el diablo globo Tengo 10 mini ya Yo lo que quiero es la SCAR nueva, esa mierda Yo te doy la SCAR regular, o sea lo que tengo No, no, tranquilo, tranquilo No, yo no tengo SCAR, pero no, tranquilo, quédate tú con ella, voy a ti Vamos a cambiar Que logra que yo voy a hacer Pacho, y arreglar mis pistolas rápido papi, ya Ya como es lo último papi, las arreglo a las millas, oíte A las millas Yo voy a cambiar la abajo Intento para acá Este papi es un pro Un fucking pro Este papi es un pro ¿Ven pa'ca dentro? Yo voy pa' el puente Oh ¿Quieres cambiar el aire? Bueno, no sé, para mí es más seguro acá en el puente Ahí lo pueden matarle a uno ¿Dónde? ¿Dónde está uno en la gasolinería, verdad? Ajá Damele Lo puedo poner mezquín, ¿verdad? Y tengo una fograta Como tú quieras Pero no tengo que preocuparte Pero es una fograta No, mira, aquí otro mezquín, bebete esa mierda y ya está Claro que brutal Loco, estoy gritando más rápido ahora, viste Loco, mira, no me edita, what the fuck Oh Estoy gritando las vendas cuando quiero, ¿verdad? Si Loco, ¿cuántos son? ¿Cómo están los otros? No sé, como siete Sí, siete Con el que mataron Ocho Bueno, no Ya habla, loco, te estás sumando Seis Seis Siete Cinco, cinco, cinco Los equipos no están completos Escucho paso ¿Dónde, dónde? No sé, por eso saqué la escopeta en la mano Ya lo escucho Agu MORE Oh, equitante, gracias Cihan no tiran los tiran los tiran los tiran los tiran los tiran los círculos luego pero no se quiera nada coge el hidráxtalo si quieres yo tengo una espilla yo la busco, yo la busco ha hecho no olvídate de eso yo te voy a dar una fogata pero dale yo tengo una fogata dentro del círculo hacemos los trabajos ¿dónde tú vas a hacer? abajo ¿me voy a cambiar la abajo? no no gastan mucho en materiales yo tengo 300 de metal pero ni siquiera me da aquí un trampolín mirad con un trampolín aquí como tú quieras vamos a quedarnos aquí que ya tienen que ir impándonos a otro solamente lo tengo vienen, vienen a arrocharnos vienen a arrocharnos vienen a arrocharnos vente, vente, vente vamos, vamos, vamos ¿dónde es diablo? corre, corre, vete vete, vete, vete deja de ellos que reen primero no, 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 no tire, no tire, no tire, no tire deja de ellos que reen escucho, no tire cabrojo deja de ellos que reen porque si no los van a ver y los equipos no están completos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no te paca. No te paca pucho, no te paca pucho. pucho pucho me ha encontrado. Me ha encontrado. vamos a recuperar nos van aqui para ti que no tira lanza mi ciro Vete, vete, construye, construye. Vamos, papi. ¡Tú! Te dije que pudiera encontrar con tres, ¿cuá? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos!